capítulo 3 los daños lo había oído en boca de don lucio la gente es envidiosa y hace trabajos los celos enredan el espíritu la envidia provoca daños luego es necesario hallarlos y echarlos fuera como pregunté a don lucio cuando el espíritu está enredado es necesario desenredarlo yo uso la palma y a veces algún seguro seguro los gallos rojos se tragan los daños se hace un agujero enfrente de la casa y después de trabajar con el animal se le encierra allí los daños duermen la conciencia y lo que no esté precavido se muere don lucio parecía ver el enredo de los espíritus paraba al enfermo frente a él y empezaba a azotar el aire alrededor del cuerpo dañado una vez le pregunté si los veía me observó con ojos de incredulidad pues claro jacobo si no como fregaos en el altar de su casa don lucio guarda el corazón de su mesa después de practicar muchos meses la psicometría psíquica se lo pedí para verlo recuerdo que duró un instante y después se acercó a un pequeño recipiente colocado entre sus velas retratos de santos y flores y me dio una moneda a ver qué ve jacobo lo tomé entre mis manos me puse en silencio y dejé fluir las imágenes sentí un calor que me subió por todo el brazo y al poco tiempo apareció un palacio majestuoso flotando entre las nubes se lo dije y le pareció familiar me preguntó de qué color eran las columnas y me impulsó a penetrar a su interior allí vi a un hombre barbado cubierto con una túnica también se lo dije y no me contestó nada al poco rato se me dijo que devolviera ese corazón de mesa y así lo hice don lucio me miraba atentamente las arrugas en forma de rayas alrededor de sus ojos parecían brillar le ofrecí el paso a o y después penetré en la antesala atravesamos la cortina y observé que el hermano rodeaba a una mujer sentada en una silla a la mitad del cuarto había tensión y silencio estaban operando unos ojos y el hermano junto con él parecían profundamente atentos nos pidieron hacer una cadena tomándonos de las manos y de pronto alguien vio a o y dijo que no era lugar apropiado para niñas es peligroso siguió diciendo debe salir iba a protestar cuando el hermano contestó que no era niña era mi mujer y bienvenida acabamos y al soltar las manos de los demás las crucé en actitud de reposo no cruces las manos me dijo él alarmado es peligroso y además no te distraigas con nada aquí hay un bajo astral y si te distraes te penetra nos colocamos alrededor de la cama yo con él a mi derecha y el hermano frente a nosotros sentado en su silla muchachita linda acércate a tu compañero le dijo a o con voz grave el hermano o se colocó a mi izquierda pero por poco tiempo el parapsicólogo argentino pidió permiso para acercarse a tomar fotos con flash las del otro día no salieron y quiero probar suerte de nuevo se llamaba p y era enviado de un arzobispo argentino que preparaba su viaje para ser curado por el hermano en un futuro cercano o tomó los algodones y al poco rato desapareció había preferido ayudar con consuelos a los hermanos antes y después de las operaciones yo me sentía débil miré a él y se lo dije el hermano me recombino diciéndome que había yo bajado la energía del lugar yo siento que hay baja energía lo siento le dije a él en un susurro él me preguntó que cómo lo sabía lo siento mi cuerpo el hermano se me acercó y en voz baja me dijo que había un daño flotando parecía hablar con mucha precaución y cuidado después frotó las palmas de sus manos con el plástico de la cama todo alrededor de sus dedos iluminó en un violeta eléctrico las pasaba muy lentamente dejándolas resbalar por el plástico eso no tiene nada de extraño pensé para mí está creando una fuerza electrostática por frotamiento se desprenden electrones y fotones y los vemos él hizo lo mismo con similar resultado me incitaron a probar y por más que froté y froté no apareció nada en verdad que sí es extraño además no tengo energías volví a pensar debo decirles que no puedo trabajar hoy pero antes de poder abrir la boca habían traído a la primera enferma hablaba con una voz dulce y melodiosa parecía una niña y contó su historia fue un accidente dijo con tono suave se me cortó la médula y luego me operaron no puedo andar ni controlar mis efínteres y se redobla la espalda por eso uso este corset tan rígido tanto el hermano como él y yo la consolamos le quitamos el corset y el hermano la empezó a palpar le has puesto las pomadas hijito preguntó al acompañante de la muchacha sí hermano contestó un joyo con voz segura yo iba manejando cuando chocamos y le he puesto todo lo que nos ha dicho bueno mi amor veo que todavía está débil vamos a esperar un poco y mientras tanto sigue cuidando a esta muchachita preciosa mientras la envolvíamos en su sábana seguía yo sintiendo que algo andaba mal los ayudantes de pachita se notaban nerviosos y de vez en cuando venían a pedir consejo el hermano nos volvió a ver y nos dijo no tuvimos huevos suficientes por alguna razón en ese instante sentí que la energía retornaba probé frotando las palmas de mis manos contra el plástico y la luminosidad fosforescente apareció sin esfuerzo en ese momento entró alguien que hablaba con acento extranjero hermano le dijo aquí están los señores franceses vienen de Marsella él tiene un problema de riñón claro hermanita linda me acuerdo ¿trajo su trasplante? sí hermano sí lo trajo pasó un señor de aspecto y conformación atlética alto de espaldas anchas que hablaba un inglés con acento francés acuéstate niñito lindo acuéstate que nada va a pasarte yo le tomé la mano y él le lo tranquilizó señaló el lugar enfermo y después de palparlo el hermano nos dijo que iba a ser muy fuerte pedí algodones hice un campo operatorio y sentí cómo penetraba el cuchillo unos huesos tronaron y la apertura más grande que había visto fue abierta en el costado de ese hombre de vez en cuando éste lanzaba exclamaciones de dolor el hermano introdujo el riñón que el hombre había traído en una bolsa después abrió cerca de la médula y también curó yo cerré la herida y el hombre agradecido nos lanzaba miradas y trataba de tocarnos con las manos su compañera M ya no quería vivir dolores intensos, mareos, náuseas la acompañaban día y noche se acercó a la cama y se acostó en ella boca arriba parecía querer llorar el hermano le habló con palabras dulces yo le tomé la mano y mientras el cuchillo penetraba en su vientre él le la acariciaba y consolaba padrecito mío exclamó en un susurro el hermano esto es cáncer oí un corte de tejido interno y el hermano me tomó de la mano y me hizo sostener un pedazo de intestino que no se te resbale hermano Jacob ahora introduce tu dedo por él tomé aquel tejido en forma de tubo y mientras lo sostenía el hermano sacaba algo de aspecto macabro y olor fétido quiero agua caliente y bálsamo ordenó el hermano a sus ayudantes el bálsamo fue vertido en la cavidad abierta y por fin el intestino que yo sostenía fue colocado en su lugar satura hermano Jacobo rápido satura coloqué mis manos sobre la herida y se cerró inmediatamente M parecía revivida los quiero a todos decía en inglés los amo Dios los bendiga el amor es todo los quiero los quiero Dios los bendiga Pachita no entendía nada y de pronto empezó a hablar en Nahualt su discurso fue melodioso y lleno de entonaciones dulces si ellas hablan algo que no se entiende yo también puedo hacerlo ¿no? todos nos reímos y besamos las manos de M y nos despedimos mientras ella seguía hablando del amor de Dios y de bendiciones o me contó que a la salida los ojos de M habían cambiado bendecía a todos y por fin después de muchos años tenía la vida y el deseo de vivirla en un ambiente de fiesta trajeron a una mujer de mediana edad hermano dijo con voz suplicante mi cabeza me duele día y noche desde hace dos años cúrame hermano y que Dios te bendiga tus mismas palabras son para ti contestó el hermano acuéstate mi niña preciosa y ya verás que todos tus males desaparecerán la acostamos boca abajo y después de palpar su cabeza el hermano diagnosticó un tumor en el cerebelo necesito la sierra la mujer chillaba y se retorcía mientras la mano de Pachita cortaba su cuero cabelludo y su hueso pedía morir la pobre mujer mientras se oía el sonido de la sierra abriendo su cráneo por fin el tumor fue extraído y con él cesaron los gritos de la mujer yo sentí que su dolor era en parte no completamente aliviado por nuestra culpa mientras lo operábamos seguía parte de nuestro ser con M no dije nada y saturé todo había resultado bien y la mujer no podía creer la ausencia de dolor de pronto L me advirtió en tono preocupado los que siguen son daños materializados no te distraigas ni por un segundo no cruces tus brazos no mires a otro lado P había permanecido junto a mí sacando fotos con su flash y ensegueciéndonos le pedimos que no lo hiciera para contrarrestar lo que siguiera una mujer de alrededor de 45 años baja de estatura y cara dulce aunque surcada de arrugas de tensión se acercó al hermano ¿qué te pasa mi palomita linda? ay hermano siento algo en la nuca que me duele siento que se me mueve y no puedo acostarme boca arriba he ido a ver a médicos y ellos me han mandado con psiquiatras porque dicen que son nervios me han dado medicinas y curaciones y no encuentran nada ¿cómo van a encontrar algo? dijo súbitamente L si ha tenido usted suerte de que no la enviaran a un manicomio ¿hace cuánto tiempo que sientes eso mi niña? hace 12 años Dios santo 12 años ¿tienes alguna enemistad? pregunté yo pues cuando nos casamos había gente con envidia pero después nada bueno vamos a ver dijo el hermano acuéstate pero no puedo me duele mucho acuéstate ya sé que duele pero vinieron desde el paso y no para nada acuéstate mi amor volteé a pedir un algodón y L me golpeó con su codo que no te distraigas esto es muy peligroso tú vas a ayudar a sacar el daño ¿y cómo se hace eso? tú fíjate y no pierdas detalle de lo que pase con un movimiento rápido el hermano cortó la piel y con las tijeras seccionó todo el pedazo con el cuchillo levantó el cuero cabelludo y empezó a raspar el cráneo tiene que salir con todo y raíces y está muy duro después de un esfuerzo tremendo algo salió por debajo de la piel una masa oscura con salientes largas yo estaba muy enojado y empecé a mandarle maldiciones a aquella entidad que durante 12 años se había martirizado a un ser humano un ayudante se acercó con un papel negro y el hermano introdujo eso allí y fue retirado después de ser encerrado ya salió se acabaron tus males yo empecé a hablar y de nuevo L me recombino no creas que acabó el peligro ahora recién empieza el daño está herido y va a penetrar en quien se distraiga creo que nunca he puesto más atención a cada movimiento ruido, susurro saturé L le vendó la cabeza ¿qué era eso? pregunté dentro de 24 horas se dirá forma y lo sabremos ¿es un animal? sí y empezará a moverse dentro del papel negro en ese momento recordé que al verlo recién extraído noté un palpitar ligero en la masa oscura y con patas es un daño materializado dijo el hermano y oremos porque ya no dé lata todos rezamos y me di cuenta que alrededor nuestro todos los ayudantes habían se tomado las manos haciendo cadena de protección que pase el hermanito que sigue era el esposo de la mujer de la mujer del daño un hombre recio vestido de tejano con sombrero vaquero y botas altas aquí estoy pues ¿y qué le pasa hermanito? pues a mí nada nunca he sentido dolores pero desde hace 12 años nada me sale bien acuéstese mi hombre que algo trae usted en el estómago el gigante del paso ocupaba toda la cama le abrimos la chaqueta y pedía algodones para limitar un campo hagan cadena mis pequeños que este también trae daño con dulzura dijo el hermano la gente que había visto operar siempre se quejaban en el momento en que el cuchillo atravesaba su cuerpo este hombre sin embargo no se quejó ni un instante el hermano abrió 20 centímetros de vientre y comenzó a indagar en el interior del mismo se volvió a yerme y me dijo que yo sacaría el daño yo a ver hermano Jacobo présteme su mano y métala aquí obedecí y de pronto sentí lo que parecía ser un cordel enredado lo tomé fuertemente y oí al hermano decir que no lo soltara que si se me escapaba allí terminaba todo me aferré a cosa y empecé a jalarla mientras el hermano seguía cortando el cuchillo por fin algo parecido a una cuerda enredada alrededor de una masa compacta salió del vientre la coloqué en otro papel negro lanzándole todas las maldiciones que podía y se lo llevaron habían hecho una cadena alrededor nuestro saturé vendé y se llevaron al gigante a reposar no había lanzado una sola queja y después cuando oh y yo llevamos a la pareja a su hotel tampoco lo hizo su constitución le había quitado dolores y ahora lo protegía en contra de cualquier debilidad el cuerpo de Pachita se levantó de su silla y se encaró con un hombre que recién la habían traído tomó una palma idéntica a la de don Lucio y lo limpió con ella su fuerza era inconcebible después de la palma cargó al hombre en vilo y dijo que ya estaba listo se sentó en una silla y nos dijo que estaba listo para contestar preguntas algunos preguntaron otros callaron habló acerca de los exorcismos que algunos sacerdotes hacían y del peligro de usar cruces o imágenes que habían estado en contacto con exorcizados yo pregunté acerca de la oscuridad y me consoló al final levantó su brazo derecho y se despidió L me pidió atención este es el momento dijo en que el bajo astral puede penetrar al cuerpo de Pachita ya no sucedió antes y un día por poco se muere mandé toda mi energía esa mujer santa junto con todos los demás y no pasó nada solo una pequeña sacudida de hombros y después la sonrisa humilde y cariñosa de Pachita para todos nosotros Pancho así le empezamos a decir al parapsicólogo llegó en ese momento muy asustado a decir que de los dos rollos que había sacado el último se le había enredado dentro de la cámara eso eso es por tu gula le dije yo palmeándole la espalda con un rollo era suficiente cuando operábamos a Pancho había sentido que una voz le explicaba todo en un campo de energía me dijo de pronto las células están resguardadas por una matriz energética y el hermano maneja directamente esa matriz salimos a tomar fresco minutos antes la mamá de la niña sobreanestesiada le había venido a decir a Pachita que su hija estaba mucho mejor después de la operación del miércoles anterior encontré a O transformado había consolado a los enfermos y oído todas sus historias L se despidió de nosotros nos explicó que esa noche habría una lucha entre el hermano y las entidades que vendrían a reclamar los daños extraídos alguna vez te tocará participar de una de esas luchas Jacobo o me tomó del brazo y nos fuimos a casa después de dejar a la pareja de ex dañados en su hotel capítulo 4 el séptimo día del séptimo mes pasaron a la primera persona era una señora americana muy delgada sufría cáncer abdominal se acercó a la mesa rápidamente fue tal la frialdad con que lo hizo y la seguridad con que se quitó los pantalones y se acostó en la mesa que todos nos quedamos asombrados yo le traducía las observaciones del hermano y así lo propio con los de la enferma a ver mi niña valerosa vamos a ver qué tiene usted aquí el hermano se refería a una bolsa de plástico que unida a los órganos internos servía de receptáculo para la orina con un movimiento rápido la mano de Pachita introdujo el cuchillo de monte e hizo una incisión de 20 centímetros en el abdomen pedí un algodón empapado en alcohol en el que el hermano colocó dos trozos largos de tejido deben ser intestinos pensé cortó algo y después introdujo el primer pedazo la enferma se quejaba y me apretaba fuertemente la mano después de acomodar el primero introdujo el segundo tejido satura hermano Jacobo pedí un algodón mojado coloqué mis manos sobre ella y la herida se cerró inmediatamente listo se acabó el cáncer y las molestias gracias a Dios le traduje la petición al hermano de que le quitáramos la bolsa de plástico y él se negó a hacerlo dile que vaya al lugar en el que se la pusieron y pida que se la quiten pero no van a querer yo los conozco se van a negar cuando vean que está oscurada lo harán la vendé envolví en una sábana y junto con otro ayudante del hermano se la llevaron cargando reposa las siguientes setenta y dos horas y cuídate la segunda operación era un caso de suprarrenales enfermas una mujer de mediana edad voz aguda y acompañada de su esposo se acercó al hermano hermanito tengo mucho miedo y estoy demasiado inquieta Pachita la reconoció y le dijo que estaba a punto de tener un paro cardíaco por los nervios así no te puedo operar ¿qué tal si algo pasa? y nos llevan a todos a la cárcel y tú te nos vas entonces no es seguro ¿verdad? pues si no te calmas sí puede pasar algo grave en ese instante la voz del hermano me traspasó por alguna razón la había sentido siempre muy natural pero en ese momento la percibí como proveniente de ultratumba era grave y directa penetrante y profunda bueno dijo la mujer trataré de calmarme así está muy bien mi niña ahora acuéstate a punto de hacerlo la mujer se levantó impulsada como por un resorte ¿me va a doler? no, no mejor me voy en ese momento su esposo pidió permiso de intervenir y le dio un regaño descomunal si no te calmas no te vas a curar el hermano movió su cabeza de un lado a otro y dijo vaya matrimonio con razón con razón a mí me pareció extraño el suceso en la primera operación un acompañante de la señora había solicitado permiso para tomar fotos el hermano le había dicho que la única que podía autorizarlo era la enferma esta había accedido y el acompañante creo que era su esposo se dispuso a tomar fotos como si se tratara de un circo el hermano se acercó a mí y en un susurro me dijo al fin no salen ahora el esposo de esta mujer la trataba como un material de desecho así ha sido este día pensé a todos nos han tratado así por fin la mujer se acostó y por poco me fracturó los huesos de mi mano al apretármela mientras el cuchillo cortaba su carne seguía preguntando si saldría bien ah me pidió que rezara y lo empezó a hacer con tal intensidad que inclusive el esposo la felicitó yo le acariciaba su cabeza tratando de disminuir el dolor por fin el hermano terminó había transformado algo en el interior de la mujer sin que eso afectara a lo más mínimo su carácter después de vendarla no me quería soltar la mano y me pedía que no la dejara sola tengo miedo me decía por favor no me dejes por fin la convencimos de que todo estaba bien me acerqué a A y sin poder reprimirme le dije qué mujercita tan chiqueada esos no son chiqueos eso es pecado después trajeron a un niño de unos ocho años lloraba sin poder contenerse quería decir algo pero era absolutamente ininteligible era una operación de cerebro yo la sostuve en la cabeza mientras A y Z forcejeaban intentando mantener quieto su cuerpo el hermano introdujo el cuchillo y abrió el cuero cabelludo después perforó el hueso con la punta y con movimientos rítmicos localizó la zona enferma y la perforó a mí me era casi imposible sostener la cabeza quieta por fin todo terminó saturé y abendó agotado me senté en el filo de la mesa y observé el cuerpo de Pachita no mostraba ninguna señal de cansancia el siguiente enfermo era un niño puber obeso y sumamente inquieto fue imposible convencerlo para que se acostara tras 10 minutos de intento fallido nos dimos por vencidos después de un rato entró una enferma me acordé de ella y de la receta que se le había dado en ella se le pedía que trajera un intestino fresco de cadáver humano de 30 centímetros de longitud se acostó boca arriba y el hermano abrió su abdomen y después de reconocer su interior me pidió le sostuviera un extremo del intestino mientras injertaba al otro lenta pero confiadamente después de introducirlo lo acomodó y me pidió que se aturase la operada venía acompañada de su esposo que también pidió permiso para tomar fotos el hermano le dijo que el permiso debió otorgarlo a la persona operada esta gente dijo el hermano manejan su curiosidad antes que sus sentimientos descansábamos después de esta operación alguien llamó a Z un momento después A se acercó al hermano y le dijo que el esposo de la americana no quería pagar el intestino pues decía que era falso que se lo hubiesen injertado a su esposa dice que puesto que no se utilizó no tiene por qué pagarlo déjalo hermano A son gente sin sentimientos pero no tiene la culpa es su cultura yo no lo podía creer es una barbaridad es increíble que tal frialdad exista ese señor actúa como si estuviese en un supermercado todos volteamos a ver una presencia colosal una señora gigantesca y gorda muy gorda se aproximó a la mesa de operaciones también era americana y sus riñones habían dejado de funcionar sin una queja sin lanzar exclamación alguna se acostó y no pestañeó cuando el cuchillo penetró su costado usted es muy valiente cuatro personas la cargaron y tambaleando se la llevaron a reposar habíamos terminado la sesión yo pedí alcohol para limpiarme mis manos y Pachita se sentó junto al altar del recinto muy bien mis niños muy bien todo estuvo muy bien hoy ah el hijo de Pachita y la hija de esta última se acercaron a la hermana estamos preocupados hemos oído que tu carne morirá en diciembre y queremos saber si eso es cierto no mis niños no se preocupen en el pecho de mi carne no hay corazón como el de los hombres mi carne no es carne mis venas tampoco todavía queda mucho por hacer y el padre no se la llevará pronto dos veces antes se la ha querido llevar pero yo he pedido que la deje un tiempo más y él ha accedido lo único que no funciona de mi carne son los ojos les doy permiso que la lleven a revisar que la cubren de todo mal pero no encontrarán ninguno sin embargo así se calmarán mis niños yo sé quién morirá de aquí y cuando sé cuántos días tiene todo aquel que me viene a visitar conozco los designios del magnífico y a mi carne no se la llevará pronto hermanos dijo me despido de ustedes quien quiera preguntar que pregunte el cuerpo de pachita levantó su brazo derecho y después lo bajó a abrió sus palmas y las dirigió hacia el cuerpo de la mujer dándole protección esperamos unos segundos y nos dimos cuenta que algo muy extraño acontecía de pronto el cuerpo de la santa pareció revivir pero todavía no era pachita el hermano o alguien parecido a él comenzó a hablar por boca de pachita a ti te digo comenzó dirigiéndose a mí a mí sí a ti te digo que va bien que tu pluma de oro siga escribiendo la verdad de lo que ves aquí a nadie pida su opinión de tus papiros y continúa la obra que empezaste yo te digo continuaba cada vez más emocionado que tú fuiste a poston en aquellos tiempos y que es gracias al padre que nuestros caminos se hayan cruzado en ese momento sentí lo más extraordinario que he experimentado en toda mi vida un flujo energético luminoso me llenó y vi luz alrededor del cuerpo de pachita todo mi ser se sintió elevado a un plano de conciencia iluminada y en un movimiento incontenible me acerqué a la santa y le besé la mano tú continuó diciéndome fuiste Andrés mi primer apóstol mi escribano ve y di a todo el mundo que la nueva era está por llegar anuncia a los cuatro vientos la venida del Mesías y sabe que eres testigo y vivirás en la nueva Jerusalén anúncialo con tu pluma de oro y no dudes más Dios mío pensé yo tuve en Tepoztlán un día una imagen de mí mismo en el templo mismo de Jerusalén en el año 30 supe que era yo el que vivía en esa época sentados en el altar unos ancianos conversaban entre sí y hablaban de lo más alto y de lo más profundo en esa época de mi vida en Tepoztlán un grupo de gente y yo estudiábamos la técnica que denominamos análisis reencarnacional en una sesión experimental me había lanzado en busca de mi propia identidad y me había visto a mí mismo en Jerusalén en el año 30 en otra ocasión y también en Tepoztlán había tenido la imagen de una crucifixión ahora se me confirmaba una vida anterior también te digo continuó diciéndome aquel espíritu que pronto encontrarás al hermano que tanto has buscado Dios mío también era cierto durante años he buscado a alguien sin saber a quién todos mis trabajos y mis libros eran la transmisión de una enseñanza localizada en mi interior y plasmada allí por alguien a quien yo buscaba encontrar de nueva cuenta mi espíritu había sufrido golpes que lo habían alejado de la fe luchando en contra de estructuras y solamente deseando estar con Dios me había enfrentado con gente egoísta y había sentido la maldad y poco a poco había olvidado yo que luchaba en contra de todo lo que no fuera libre de espíritu también había caído y ahora sentía que mi fuerza no era suficiente iba a decirle al espíritu que yo no era nadie que yo no tenía la misma luz que antes que no me lo merecía cuando el cuerpo de Pachita levantó el brazo derecho y casi a punto de despedirse de nuevo me hizo la última pregunta ¿qué es lo que deseas? quiero luz dijo tronando las palabras quiero que haya luz así sea con el brazo en alto el espíritu se despidió de todos el cuerpo de Pachita entró en un espasmo y tanto A como yo la protegimos con nuestras palmas por fin Pachita se recuperó pidió líquido balsámico y se enjuagó frente y cuello noté que sus manos no tenían trazas de sangre mientras que las mías estaban completamente rojas a pesar de haberme la enjuagado con alcohol todos pedimos bálsamo y nos frotamos con él don Lucio también utilizaba un líquido parecido para sus limpias él tomaba dos huevos y después de pasarlos por el cuerpo de la persona que solicitaba la limpia los vertía en sendos vasos de agua esa práctica también la utilizaba Pachita lo mismo que el líquido balsámico es verdad pensé el chamanismo en México es toda una institución me acerqué a abrazar a Pachita que al verme dijo hola Jacobo qué bueno que estás aquí yo no podía pronunciar ninguna palabra sostuve su cabeza entre mis manos por uno o dos minutos Pachita parecía disfrutar de mi cariño pero súbitamente se rió y bromeó bueno pues qué te pasa hombre pareces de palo que no te mueves ni me dejas moverme la solté y me di cuenta de mi emoción y que esa emoción era sólo compartida por A Z M y los otros ayudantes estaban sentados en la cama de operaciones y bromeaban entre sí estuve a punto de decirles que todos sus actos de fe sus presencias de fe quedarían escritas hasta la eternidad pero me contuve qué me pasa esto es demasiado melodramático al poco rato me despedí Pachita platicaba con su hija y en base sonreía hoy es el séptimo día del séptimo mes le dije a todos y me fui